Por favor, dime que no es el idiota de cinco. Ok, voy a saltar a la puerta de tres. Uno, dos. ¡Chick, no muevas un solo pelo! ¡Vamos a subir! ¡Salta, salta, 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 salta! Dos y nueve cuartos, dos y diez cuartos. ¡Chick, ¿qué estás haciendo? ¡Baja de ahí! Ya verán, saltaré del desducador y tornoz y solo así ustedes me van a empezar a respetar. Si saltas, el único respeto que tendrás será el respeto por los muertos. Por favor, él no es tan bruto. Mejor no me hagas caso. ¡Girónimo! ¡Cuidado!